Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. A continuación, un programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes. De producción nacional. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Efectivamente, Gerencia para Todos tiene la finalidad de que apliques la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Muy importante, la retroalimentación, el contacto que hemos tenido a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram y también en YouTube donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Nos han pedido las bases espirituales del emprendimiento. Y hay muchísimas. Una de esas fuentes es la Biblia. Y es importante que revisemos todos los textos de carácter espiritual y en muchos de ellos vamos a conseguir aspectos que apoyan el emprendimiento. Señalemos algunos. En la Biblia, en muchos de sus pasajes, por ejemplo, en Salmos 1, 1, 16, establece Bendito es el hombre que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Entonces, aquí se constituye uno de los principios del emprendimiento que es el de ser honrados y hacer una propuesta de valor siempre pensando en los consumidores y en satisfacer sus necesidades de manera honesta. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Efectivamente, la misión de Gerencia para Todos es aplicar la gerencia en tu vida productiva. Y muchísimas gracias, por cierto, a todas las personas que comparten con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter, Instagram, también en YouTube. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos que pueden compartirlos. Miren, nos han pedido muchísimo las bases espirituales del emprendimiento. El emprendimiento no está constituido solamente por las máquinas, el dinero. Pero, no, también está constituido por el sed mental adecuado del emprendedor y eso tiene una base espiritual que podemos observar en la Biblia. En ella se establece dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, vemos que la verdadera prosperidad de Dios viene de conservar una actitud de prosperidad fruto de la comunión con el Espíritu Santo, ser fieles y obedientes a Dios y permanecer en su palabra, ofrendar con generosidad según hayas prosperado. Eres bendecido para bendecir. Debemos, entonces, desarrollar el principio del compartir, el de dar gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y esto constituye una de las bases espirituales del emprendimiento, de la máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos, con su equipo de investigación, AXN ThinkTank.com realiza estas cápsulas informativas, entrevistas y programas para que todos apliquen la gerencia en su vida personal y profesional. Por eso compartimos la información en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y miren, nos han pedido con mucha, mucha insistencia las bases espirituales para el sed mental adecuado, para emprender, aún en las circunstancias más difíciles. Y muchas de esas bases espirituales están en la Biblia, entre otros textos espirituales del mundo. Por ejemplo, en Juan 1, 2, establece, Yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. De esta manera, podemos ver que en textos espirituales como la Biblia, se establecen las bases de la prosperidad como uno de los valores espirituales fundamentales. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Efectivamente, Gerencia para Todos con una línea editorial independiente y educativa tiene la misión de activar el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos desde una perspectiva incluyente de los valores humanos con veracidad y ética para que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos aún en las circunstancias más difíciles. Para eso está la máquina financiera. Fíjense, queremos agradecer a muchas personas que nos han escrito y además nos han contado cómo les ha ido aplicando los principios que están sobre todo en nuestra cuenta de Instagram, arroba Gerencia para Todos, para comenzar a construir su propia máquina financiera, su propio emprendimiento. Y en este sentido, quiero decirles también que las personas interesadas pueden escribirnos a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com para participar en nuestros cursos. El curso número uno, Fitness Financiero, que es un curso muy interesante, que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Así que les invito a escribirnos a gerenciaparatodosya.gmail.com y participar en este interesante curso, donde van a ver las aplicaciones y parecidos entre el fitness físico y el fitness financiero. Es muy importante que desarrollemos brazos y cuerpos financieramente fuertes para poder remontar, superar los obstáculos económicos que existen y poder así alcanzar nuestros objetivos financieros y de prosperidad. Por eso, les invito a que nos escriban a nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com y así aplicar los principios del fitness financiero. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter, en Instagram, también en YouTube, en la cuenta de YouTube nuestra, en nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y pueden compartir estos programas. Además, están clasificados de acuerdo a los temas, finanzas personales, emprendimiento, la máquina financiera. También ahí pueden tener información de los programas y los invitados que tenemos con muchísima frecuencia aquí, especialistas todos. Porque Gerencia para Todos, a través de una plataforma multimedia de eventos, televisión, circuitos radiales, prensa, web, telefonía, redes sociales, y en alianza con universidades, centros gerenciales, gremios y expertos internacionales, suministra información centrada en la productividad, demostrando que la gerencia es accesible a todos. También aquí promovemos, en Gerencia para Todos, la autenticidad de modelos de gestión exitosa. Por ello, le invitamos a participar en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, y también en nuestros eventos, donde están varios cursos y conferencias, como son Fitness Financiero y la Máquina Financiera. Las personas interesadas pueden escribirnos a nuestro e-mail gerenciaparatodosya.gmail.com Repito, pueden escribirnos a nuestro e-mail gerenciaparatodosya.gmail.com y participar en estas conferencias y eventos Fitness Financiero y la Máquina Financiera, todos en alianza con el Colegio de Economistas. Esto es Gerencia para Todos. Hoy aquí en Gerencia para Todos queremos brindarles información que nos han pedido también a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter, Instagram, también en nuestra cuenta de YouTube, que tiene toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Nos han pedido más información sobre las actividades que realizamos. Debo recordarles que realizamos estas cápsulas informativas, entrevistas y programas para que todos apliquen la gerencia en su vida personal y profesional. Desde el año 2006 compartimos información en nuestras secciones Economía Fácil y Consumo Inteligente, sobre todo Economías Difíciles, Emprendimiento para Todos, el Observatorio de Emprendimiento, donde hacemos reseña de todo tipo de emprendimientos, emprendimientos gastronómicos, turísticos, tecnológicos, artesanales, para que todos podamos aprender y aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas. Es muy importante que sepan y participen en nuestras charlas y conferencias digitales también con especialistas y puedan disfrutar de las coberturas especiales en directo que realizamos a través de YouTube. También quiero recordarles que pueden, a través de nuestras redes, tener acceso a nuestro periódico Acción Empresarial, que es un informativo de sistema abierto con artículos gerenciales resumidos, porque la idea es que todos tengamos información gerencial para aplicarla en nuestra vida financiera. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos aplica estos principios en tu vida profesional, en tu vida personal, para ser más felices. Miren, muy importante, insistimos en el tema del sed mental adecuado y de los principios fundamentales que están recogidos en muchos libros espirituales como la Biblia. En Juan 1.2 se establece, Amado, yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. Y este principio tiene muchísimo que ver con las bases espirituales para construir nuestra prosperidad y también para lo que aquí hemos denominado el fitness financiero que se constituye como primer principio en las metas financieras personales, en nuestra salud financiera, en nuestra solvencia y en tener un plan de acción hoy. Se trata de ver nuestro futuro y actuar hoy. Así que, piensa, ¿cómo te imaginas tu futuro financiero? ¿Tienes un plan, vamos a decirlo así, de acción inmediata? ¿Tienes que defenderte de la inflación? ¿Surfear la inflación? ¿Aplica un presupuesto? ¿Cuál es el campo de juego en el que vas a aplicar estos principios? ¿Cuáles son esas reglas que debes seguir? Eso lo tienes en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Puedes aprender a prosperar, a conservar tu riqueza y a multiplicarla porque esos son los frutos del trabajo. Y si puedes realizar un emprendimiento, una máquina financiera con las actividades que más te gustan, ya comienzas con una ventaja. Y es necesario también que tengas conciencia de cómo se va y cómo viene tu dinero. Que tengas conciencia de esos flujos. Así que, aplica la gerencia en tu vida financiera. Esto es gerencia para todos. Como siempre decimos aquí en Gerencia para Todos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Y estamos hablando del fitness financiero y los principios y reglas fundamentales para ello, para emprender. Para emprender es necesario convertir ideas en ganancias. Y ya hemos hablado de los pasos para el ser mental adecuado que incluyen aspectos espirituales. Es necesario convertir ideas en ganancias. Revisar nuestro estilo de vida y aplicar nuevas conductas sobre nuestro estilo financiero. Tener disciplina. Tener un presupuesto. Tener planes. Modelar conductas financieras exitosas. ¿Qué han hecho las personas que tienen prosperidad? y emular esas conductas. Observar a esas personas. E iniciar con pequeñas inversiones nuestras propias máquinas financieras. Nuestros propios emprendimientos. Recuerden, hay principios espirituales para ello. en un libro espiritual como la Biblia se establece en Juan 1-2 Yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud así como próspera sea tu alma. Esto es Gerencia para Todos. Este es el espacio de Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. es necesario las personas que estamos pensando en construir nuestra propia máquina financiera nuestro propio emprendimiento es necesario identificar las conductas financieras inadecuadas las situaciones psicológicas no resueltas que pueden ser negativas o tóxicas que impiden que entremos en el camino de la prosperidad y esto tiene una base espiritual en un libro como la Biblia en Efesios 6-13 establece por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes y esto es disciplina y esta disciplina la podemos aplicar en nuestra psicología financiera en cómo pensamos cuál es nuestro sed mental y cuáles son las afirmaciones mentales y espirituales que nos pueden ayudar a liberarnos de esas ataduras que nos impiden llegar a nuestros objetivos financieros nuestros objetivos gerenciales y aplicar el fitness financiero creándonos una identidad financiera pensando cómo queremos vernos financieramente así como muchísimas personas lo aplican en el fitness que piensan en cómo quieren verse bueno exactamente debemos pensar de esta manera y esto es gerencia para todos aplica la gerencia en tu vida productiva y como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien y muchas personas nos piden que hablemos del fitness financiero porque es necesario que tengamos la capacidad de crear nuestra identidad financiera así como muchas personas aplican el fitness tradicional para verse mejor físicamente de la misma forma paralelamente debemos crear una identidad financiera aplicando el fitness financiero la máquina financiera es crear nuestra propia identidad y nuestro propio emprendimiento porque el manejo de nuestro dinero es una extensión de la imagen que tenemos de nosotros mismos debemos por tanto crear una psicología diferente caminos neuro asociativos que nos ayuden a salir de la crisis financiera que todos podamos estar viviendo crear fortaleza financiera es decir tener brazos piernas cuerpos financieramente fuertes y esto se hace con sacrificio igual que en el fitness hay un síndrome que muchos hemos sufrido que es el síndrome de imprecisión financiera no sabemos qué es lo que queremos financieramente y por eso debemos revertir los sentimientos incómodos sobre el dinero y abandonar los comportamientos tóxicos así que levántate y crea tu propia máquina financiera tu propio emprendimiento crea múltiples fuentes de ingreso por eso siempre decimos aquí en Gerencia para Todos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien esto es publicidad cuando se siente tranquilidad todo se percibe mejor el camino es más placentero disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida cuando se siente tranquilidad el cielo es más azul y los árboles son más verdes la venezolana de seguros y vida te aseguramos cosas buenas Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva síganos en Twitter a través de arroba gerencia todos en Instagram arroba gerencia para todos AXGN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXGN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja innovación de laевJacques في es